Y no quítale los vidales, hasta que llega la pinta, que por correo de pie, el bienvenido le salía a la cuenta, que por caroel, por dependiente no le salía a la cuenta, y por decir, y por decir, que a nadie quiero caramba, y a nadie quiero caramba, que a nadie quiero caramba, que en la calle tu te vas, yo no te lo que a la tribuna, En la calle de tu caba, en tu sur una partida, no se devolverá de mi memoria. Así, mosita, que ya encima, vaya mosita, vaya mosita ya cerca. No, 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 no.